Ahí nos va, pa' toda la raza, ahí nos va a sentar el coco viejo, aquí en Rancho el Coyote Y puro los de Soloma viejo Sacó una bolsa de nylon, bien repleta de perico Y puso sobre la mesa, varias líneas de polvito Y los que andaban con él, como les sorbían bonito A mí me dicen el coco Que nombre tan apropiado Desde que lloró un escuible De polvo me ha tarajado Me perdona mi blanqueza Así como yo me he creado Pa' que se asustan mirones El miedo no es para tanto Parece que ven al diablo Cuando ven el polvo blanco Y eso que no han visto nada Si no se mueren de espanto La gente que anda conmigo Es pura gente exclusiva Son cocodrilos grabados Con diploma de suicida Antes de ser prisioneros Prefieren perder la vida Yo no sé hacer otra cosa Jamás me entraron las letras Pues yo no sé hacer otra cosa Pues yo me crié entre la hierba Pistolas y metralletas Por eso es que más les vale Que conmigo no se metan Algunos en el gobierno Me miran con malos modos Para otros soy la gallina Que ponen los huevos de oro El que me falla lo pierdo Y se le acaba el tesoro El coco ya se despide Se va feliz de la vida Si alguno les caigo corto No más que se abra y que diga Porque el que toria la piedra Van a aguantar la mordida No más por hoy Y si viejo